La Comunidad Dominicana de Lesbianas, Transexuales y Homosexuales realizó una concentración en el Parque Independencia, donde expuso sus quejas por el trato que recibe en el país. Llegaron pasados las seis de la tarde pancartas en mano. Expusieron las consecuencias de la homofobia y transfobia como violaciones de los derechos humanos. Violando así artículos de la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicen que los excluyen de los distintos espacios como educación laboral, salud y justicia. Yo hablo de una exigencia de derechos para ejercer una ciudadanía plena, no ciudadanía de segunda ni de tercera categoría. Michelle Corniel nació hombre pero se sentía tranza y decidió serlo sin pedir permiso. Yo tengo la mente femenina y tengo el cuerpo. Ya no masculino pues he hecho cambios en mí que me han hecho adquirir forma o aspecto femenino. Pero ya en lo que es la parte genital no es femenina. En el caso de Shakira tiene 32 años y lleva 13 de ellos siendo tranza. Quiere mejores condiciones para su comunidad. Bueno yo me siento totalmente bien bien realizada porque se quitó ese tipo de conducta que no era adecuada, que no tengan los problemas mentales. Pero lo que nosotros siempre queremos luchar para que nuestra comunidad trans tenga los mismos derechos que tienen las personas heterosexuales. Tareli Ceballos, Informativo Teleandillas.